A el dólar le llegó su hora, o como dice el dicho, a todo cerdito le llega su sábado. Esto mismo le ha sucedido a la moneda del país de las barras y las estrellas, cuya hegemonía está llegando a su fin, a manos del oro. Es que el metal dorado vino para quedarse y para sepultar al dólar, dado que en las grandes economías ya no es una opción tener sus reservas en dicha moneda, prefiriendo ir a la antigua guardando sus reservas en oro como era en el siglo XIX. Los detalles a continuación ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Mala noticia para el dólar de Biden, y es que de acuerdo con la información suministrada por los bancos centrales de las potencias de Occidente, así como de los países en vías de desarrollo, evidencia el aumento de oro en sus reservas debido a las tensiones políticas y financieras a escala mundial. Dicha noticia fue revelada por el Consejo Mundial del Oro. El organismo pronostica que ese incremento se producirá a expensas de la moneda estadounidense. Esto, traducido en pocas palabras al dólar, le está llegando su momento de irse en manos del oro. Según el informe para 2024, el 29% de los bancos centrales estudiados se encuentran aumentando las reservas de este metal. El índice máximo desde 2019 y el 13% de los establecimientos espera hacerlo en 2025 frente al 8% del 2023. En total, el 69% de los bancos estudiados cree probable la expansión de sus reservas de oro en los próximos cinco años, mientras que en 2023 el porcentaje era solo del 38%. Esta tendencia de ahorrar en oro y no en dólares es algo que llama la atención. Se trata de una noticia que desde luego debe detener a los de Washington con los pelos de punta, ya que están por perder su supremacía, que se basa en gran medida en la hegemonía del dólar. De acuerdo con el informe del Consejo Mundial del Oro en 2023, esas instituciones adquirieron 1.037 toneladas de oro en sus reservas, la segunda mayor cantidad de la historia, y la cifra final de 2024 también fluctuará en torno a estos valores. El incremento del interés por el oro se explica tradicionalmente por una combinación de factores como los riesgos de inflación y los elevados tipos de interés, pero esta vez la inestabilidad geopolítica hizo que la cuota de encuestados que la mencionan como un factor importante en la gestión de las reservas aumentara hasta el 72% en 2024, desde el 59% en 2023. El oro está de moda y es más seguro ahorrar en este metal que en una moneda moribunda como es el dólar. Su fuerza ha mermado. Esto también se debe a las economías emergentes y la participación en el tablero de la geopolítica de otros actores. Se trata de un contexto mundial en el que el dólar se ha debilitado como divisa de cambio en el mercado de materias primas, trayendo consigo la posibilidad de que se decida una nueva reserva monetaria del mundo. Pero mientras esto ocurre, la moneda de China, el yuan y la criptomoneda Bitcoin están sobre la mesa como dos opciones realmente serias para convertirse en las próximas monedas de cambio mundial. Asimismo, no debemos olvidar y mucho menos dar por muerto al dólar, ya que aún la mayor parte del comercio de divisas se realiza con el dólar. Pero en la actualidad, el dólar se está enfrentando a una de sus mayores amenazas desde el momento de su creación. China, que es el comprador del 25% del petróleo generado en Arabia Saudita, realiza el comercio del crudo en yuanes. Una de las causas del debilitamiento del dólar es el ascenso de economías emergentes. China, por ejemplo, ha mostrado un crecimiento económico impresionante y está expandiendo su influencia a través de iniciativas como la nueva ruta de la seda. India, con su rápido desarrollo y creciente población. También tenemos el posicionamiento de un actor clave en la economía mundial. Rusia, con su vasta extensión territorial y recursos naturales, juega un papel importante en la geopolítica energética. Esto nos indica que este tipo de movimientos señala una posible transición hacia un sistema financiero más diversificado, ya no dependiente del dólar, sino de las nuevas economías emergentes, las cuales transformarán el sistema económico global. Escenario en el que las naciones están explorando nuevas alianzas y formas de cooperación, lo que podría llevar a un sistema económico internacional más equitativo, así como más estable. Lo que sí están tomando en serio el tema de la destolarización son los BRICS. Este grupo de países buscan disminuir su dependencia del dólar y proponen la creación de monedas nuevas y de uso común entre varios países. El año pasado, durante la organización del Foro Empresarial de la Asociación Estratégica Ruso-India, se anunció que los BRICS estaban trabajando para la creación de una nueva moneda internacional para el intercambio comercial. Cabe destacar que esta no es la primera vez que un grupo de países busca disminuir el uso del dólar como moneda en el comercio internacional. Los gobiernos de Brasil y Argentina prepararon, en su momento, la creación de SUR, una moneda que tiene el objetivo de integrar comercialmente a Latinoamérica y reducir la dependencia ante el dólar. Pero este proceso será un poco lento, aunque no inalcanzable, debido a la fortaleza con la que aún cuenta el dólar por tantos años de hegemonía mundial, pero que con las iniciativas que han surgido cada día pierde más fuerza y terreno. Un ejemplo de este proceso lo tenemos con el euro, la moneda que se utiliza en 20 países de la Unión Europea y la usan 346 millones de europeos. Pero para poder alcanzar su implementación tuvieron que pasar 12 años desde los primeros trabajos y acuerdos. Es por eso que la integración de una moneda entre los BRICS o Latinoamérica también podría ser un proceso que tomaría un tiempo prolongado, pero viendo los cambios recientes en las economías mundiales puede que la desdolarización sea más pronto de lo que creemos. Un ejemplo de la desdolarización lo tenemos con los países de Rusia y Bolivia. Ambas naciones están cambiando a liquidaciones en sus monedas nacionales. La desdolarización viene en camino. Puede que tarde un poco más, pero las economías mundiales están cambiando y la hegemonía del dólar de Biden está cada día más cerca de caer, mientras el oro está de vuelta y vino para quedarse. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchisca, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande